Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Sánchez. La última semana que tuvimos comisión, el compañero Ricardo Sisto le preguntaba efectivamente por el tema de la censura. Nos quedó un poco en el aire su respuesta, que no nos quedamos demasiado tranquilos con ella. Y estas últimas semanas hemos visto cómo precisamente los hechos contradecían un poco esa respuesta que usted nos dio. Mucho metemos, señor Sánchez, que las prácticas en las redacciones de RTVE cada vez se parecen más a las prácticas del Partido Popular, que al final vienen a ser proteger a los suyos, hacer política para los suyos, ocultar a quien dice la verdad y manipular la cabeza o intentar manipular la cabeza de la gente para intentar mantener sus privilegios y sus intereses privados a salvo. El Consejo de Informativos de Televisión Española, que aunque hay veces que parece que no se les tiene demasiado cariño, es el órgano elegido por los trabajadores para velar por el derecho a la información de la gente, decidió abrir la semana pasada, el 27 de abril, una investigación de urgencia por el tratamiento vergonzoso que se le estaba dando en las redacciones de RTVE al tratamiento del caso Lezo. Creo que esto se puede ampliar, se puede llevar más allá y derivarlo a todos los casos de corrupción que sabemos que están salpicando al Partido Popular y que sabemos y conocemos todas y todas las presentes. Las palabras textuales de este órgano, insisto, elegido por los trabajadores y las trabajadoras de RTVE en Española, es que ponen los penos de punta en su comunicado, en su comunicado que emitieron de forma urgente, decían que la deriva progubernamental que están sufriendo en los informativos llegó a su punto álgido en los últimos años, precisamente esta semana pasada, cuando hablamos de niveles de manipulación y censura, tildándolos incluso, que esto llama poderosamente la atención, de etapas no democráticas. Va a tener usted el honor, desde luego, de pasar a la historia como el presidente de la corporación en su etapa más cómplice de los procesos de corrupción del Partido Popular. Y para que nos quede claro de lo que estamos hablando, con ejemplos muy sencillos, en esos días, en las dos ediciones de los telediarios, fueron censuradas todas las opiniones vertidas por el resto de grupos parlamentarios, que no era el partido de gobierno, es decir, el partido afectado por la corrupción, el partido afectado por la Gürtel, por la Púnica, por la Black, por el caso Lezo, quedando demostrado así, desde luego, que se sigue, bueno, utilizando la televisión pública como una herramienta para sostener las malas prácticas del Partido Popular. Y tampoco se habló en los telediarios de las presiones a los fiscales. Debe ser que, bueno, como decías, que lo de seleccionar qué tipo de información debe entrar en la agenda es una cosa que se elige con criterios subjetivos, pues que el Consejo de Redacción entendió que las presiones a los fiscales por parte del Partido Popular para intercedir en investigaciones a corruptos, pues no eran de relevancia, como tampoco lo fue en Murcia, que el Gobierno destituyera al fiscal que estaba investigando al expresidente de la región de Murcia y que también se ocultara el proceso, ya acabo, señor presidente, el proceso de moción de censura que estaba llevando a cabo la oposición. Y tengo más, el 10 de febrero parece que también se obligó a los redactores a quitar información sobre el caso Gürtel en Valencia. No tengo tiempo para seguir, ya me ha llamado la atención el señor presidente. Podemos seguir hablando sobre casos de censura en Tradiovisión Española hasta mañana, igual que también podemos hablar hasta mañana de casos de corrupción del Partido Popular. Así que insisto en la pregunta que le hacía Ricardo la semana pasada y que le vuelvo a trasladar. Piensa que hay censura en los informativos de Radio Televisión Española y, si piensa que sí la hay, va a hacer algo al respecto. Muchas gracias. Señor presidente. Muchas gracias.